Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos Jesús siempre alabado, corazón amoroso de Jesús sacramentado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Queridos hermanos, estamos reunidos aquí para celebrar el don de la vida que Dios le ha concedido a Cintia Citlali Hoy es un día muy hermoso para ella que llega con sus padres, familiares y amigos delante del Señor para presentar su agradecimiento por estos 15 años de vida Hoy le pedimos a Dios que la bendiga que la acompañe y que siempre la ilumine en su camino Amén Amén Tú, hiciste los cielos, botellas de estrellas, de un cigarro. Tú, mis patas de la hora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a aguantar, a cantar del Señor, pues Tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues Tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Y con su Hijo. Silvia Silvani, nuevamente te doy la bienvenida, y le doy la bienvenida a tus amigos que te acompañan en esta fiesta, en esta misa. Hacemos memoria de tu Padre, que espiritualmente te acompaña también, aunque físicamente esté lejos. Pedro Zúñiga Hernández y María Luisa Huerta, que con la gracia de Dios recibirán también su sacramento matrimonial, para la gloria de Dios y para el bien de todas las familias del mundo. Este es un día muy bonito, muy especial, porque es un día muy sagrado del Señor, y también es un día donde renovamos nuestro compromiso como himno su Dios. Para disponernos a celebrar nuestros sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso, tanto a Dios, tanto a Dios, tanto a Dios, y a ustedes, hermanos, que he dedicado mucho de pensamiento, palabra, palabra, que he dedicado mucho de pensamiento. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a los 63ART, que hispanas parecen laalledண hementific redes sociales. Dios Todopoderoso, dé la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios Todopoderoso, dé la misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, dé la misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 deseamos que la palabra de Dios sea tu primer regalo, que si no le buscaron ahora a su madrina o a su padrino, cuando haga su primera comunión, le den también este maravilloso regalo, que hoy desde este amor, desde aquí, Dios te la dirige especialmente a ti. Y todos nos sentamos para escuchar su palabra. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y preguntó, ¿será posible que tú destruyas el inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad. Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos cincuenta justos. Lejos de ti, tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo, ¿no habrá justicia? El Señor les contestó, si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham incisió, me he atrevido a hablar a mi Señor. Yo sé que soy porco y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos. Por esos cinco que faltan, destruirás toda la ciudad. Y le respondió el Señor, no la destruiré. Si encuentro ahí, cuarenta y cinco justos. Abraham volvió a insistir, quizá no se encuentren ahí más de cuarenta. El Señor le respondió, en atención a los cuarenta, no lo haré. Abraham sigue insistiendo, que no se enoje mi Señor, si sigo hablando. Y si hubiera treinta, el Señor le dijo, no lo haré si hay treinta. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo veinte, el Señor le respondió, en atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo diez, contestó el Señor, por esos diez, no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias de todo corazón. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchas nuestro ruego. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad. Señor, te damos gracias por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenas de valor. Te damos gracias de todo corazón. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. En las penas, Señor, mi fundes ánimo, es algo del terror del enemigo. Te damos gracias de todo corazón. Te damos gracias de todo corazón. Un día, Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, entonces Jesús les dijo, cuando ore, digan, Padre, santificado sea tu nombre, vengan a tu reino, Señor, danos hoy nuestro Padre cada día y perdonan nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene a un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dárselos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también le digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. No tendría ningún sentido sin la oración. Por eso, el evangelista San Lucas, a lo largo de todo su evangelio, nos presenta a Jesús como Hijo de Dios en constante oración. y lo hace por las mañanas, lo hace por las tardes, lo hace por las noches y a veces lo hace por la madrugada. Si, para la oración no hay oración, es algo permanente, es algo constante, aún y cuando estemos trabajando o incluso cuando estemos dormidos. no se puede vivir sin oración. Es lo que le pide a los discípulos a Jesús. Señor, Señor, enséñanos a orar. Y es también lo que hoy pedimos nosotros, porque corremos el riesgo que de tanto repetir las oraciones, como sea el Padre Nuestro, el Ave María, la Sala del Congreso, que lo confieso, la que sea, que de tanto repetirlas, les quitemos toda la fuerza salvadora que tienen. Y nos quedemos vacíos. Y nos quedemos sin nada. Nos quedemos sin vida. Y nos quedemos sin alma. Sin ningún provecho. Es la necesidad, ¿quién se llama? De pedir esto a Dios. Solo Dios nos puede enseñar. Y si lo pedimos de corazón, lo recibiremos. Viene la manera como nos enseña Jesús. Dice, cuando quiera regresar, primero, reconoce a Dios como Papá. Ese es su don. Ese es un regalo. Reconoce a Dios como tu Padre. Le puedes decir, Padre mío, Padre nuestro. Pero díselo con una confianza plena, con una confianza total, con un sentimiento entrañable, como lo hace un hijo con su papá. Padre. Padre. O como lo hace Abraham en la primera lectura. Padre. No se enoje, mi Señor, si le vuelvo a hablar. No se enoje, mi Señor, si le sigo pidiendo. Padre. Así es Dios. Así es Dios. Jesús fue quien nos enseñó, quien nos habló de ese Padre. con entrañe, con entrañas de madre. Así es nuestro Dios. Le podemos decir papá y le podemos decir mamá, porque su amor hizo por de una mamá. puro eterno delicado maravilloso y este Dios se manifiesta como un Dios misericordioso miren lo que dice la primera lectura no nos castiga por nuestros pecados merecemos castigo merecemos la muerte dice la primera lectura porque son muchos los pecados que tenemos y muy graves y muy grandes pero su misericordia es mayor y por 10 justos hasta por 5 hasta por 1 Dios nos perdona si te arrepientes Dios te perdona no te castiga no te quita la vida te da la oportunidad de vivir y de realizarlo pero además esta gracia este don de decirle a Dios papá lleva también un compromiso de tratarnos como hermanos sin la sin cuando tú naciste tus papás y tus padrinos te llevaron a la bautizada a los nueve años te llevaron a bautizar para que pudieras tener una vida nueva una vida mejor como hija de Dios en aquella ocasión aunque tú ya estabas de grandecita ellos hicieron un compromiso con Cristo en tu nombre ahora ya creciste más ya eres más responsable y tienes la capacidad de vivir la fe que recibiste en el bautismo en las personas de tus papás y de tus padrinos por eso en este día que celebras tus 15 años en presencia de tu madre de tus amigos y familiares yo te pregunto ¿crees en Dios Padre que nos ha hecho a su imagen y se lejanza y nos dio la dignidad de hijos de Dios ¿crees que Dios es tu Padre? sí sí crees en Jesucristo imagen perfecta del Padre que nos ha liberado de nuestras ataduras y nos reúne a todos como hermanos sí crees en el Espíritu Santo que nos une en el amor y nos da la fuerza y el ánimo para construir el reino de Dios en este mundo sí crees y también te pregunto ¿quieres seguir al Cristo y vivir según su Evangelio? sí quiero ¿quieres ante esta comunidad cristiana comprometerte a vivir la fe que recibiste el día de tu bautismo? sí quiero que Dios que es tu Padre te ayude con su gracia y con tu fuerza para que nunca te olvides de este compromiso cristiano Amén 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 Gracias. 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 Cuando te bautizaron, el sacerdote les entregó una vela muy parecida y les dijo, queridos padres y padrinos, reciban la luz de Cristo. A ustedes se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo, camine siempre como hija de la luz. Y perseverar en la fe, pueda salir al encuentro del Señor. ¿Qué le dice la mamá? Que Cristo recibe iluminada en su casa. Que Cristo recibe iluminada en su casa. Gracias. 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 Inicia una nueva etapa en su vida, aprenderá a caminar sola, valiéndose por sí misma como toda una mujer, asumiendo sus obligaciones. Por eso su madre le va a dar la bendición al iniciar este largo viaje por los caminos de la juventud. Hija, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesucristo y la Virgen María te lleven de la mano, cuidándote y protegiéndote en el recorrido que inicias hoy por los caminos de la juventud. No olvides las enseñanzas que recibiste de nosotros tus padres. No olvides el cariño que te pedimos en el hogar, que te dio la sed, hoy te entregamos el servicio de Dios y de la sociedad, solo recuerda una cosa. Tus padres, te queremos mucho. Me han favorecido mis queridos padres a mí que soy su hija, el que usted no recibió y el que mi no. Les agradezco todo lo que han hecho por ti, porque todo lo que soy es de los de ustedes. Por todo esto, 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 yo lo quiero mucho y que le pido a Dios. Me doblé con mi amor. Les pido a todos que agradecen por mí para que sea fiel a Dios y a mis padres, para que no equivoquen en el camino y que sea otra luz para la humanidad. Amén. 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 de emociones, sentimos con tu madre al verte sonreír, y lloramos juntos de alegría. Y hoy que tú estás quince, mi niña, mi princesa, no sé en qué momento te creciste así. Hija, en tu día quiero darte la felicidad, el cielo y las estrellas brillarán solo por ti. Seguí atrapando todos tus sueños, sé que volarás... Aquí estamos, la familia, toda la familia. Así me gusta ver la iglesia, que venga toda la familia. No nada más la cheve compadre, ni la fiesta verdad, también la iglesia miren eh. Aquí hubo mucha gente en la iglesia. Aquí estamos, miren. La foto familiar aquí. Platíquenos con quién está usted la mamá de... Cintia. Cintia. ¿Cómo se llama usted? María. Y platíquenos quiénes son todos, pura familia. Sí, pura familia, abuelitos. Abuelitos, tíos, primos, ándale. Oiga, pues ya listos para ir, nosotros a dónde nos vamos a ir. Somos sus abuelitos. Anabola. Para Santana. Santana, abuela. Sus abuelitos, ¿cómo se llama usted doña? Señora Lorenzo. ¿Y usted doña? Abril, yo soy Ñega. Andile. ¿Y de ahí de Anabola son ustedes también? No, de La Tapona. De La Tapona. Andile, mire, pues aquí están ahora sí que familiares de Cintia. ¿Cómo ves Cintia? Tienes que andar bien relax, eh. Vamos a andar risi risi nada más. Deja que los demás se encarguen de todo. Ustedes van a ser bien felices el día de hoy. Y bueno, para el bailongo va a estar Pulo Herreras y Tormenta Chicana, ¿verdad? Sí. Por ahí. ¿Sí invitamos a la gente o no? Que se quieran ir a bailar, que se vayan a bailar. A la comida, pues hasta donde alcance, ¿verdad? Claro que sí. Y la cheve, ¿el tío va a ver cheve o no va a ver chelo? Sí. Va a ver chela, güerito. ¿Cómo vega? Atender a toda la raza que vaya, ¿verdad? Y ustedes nos vamos a ir ahorita. Bueno, vamos a tomar la foto familiar. Y aquí seguimos. 15 años de síntega. Desde Tula, Tamaulipas. Aquí en esta muy iglesia que casi no venimos. Se llama la Iglesia de las Angustias. Que fue fundada en 1907, mire. Ya más de 100 años de antigüedad tiene esta iglesia. Y en este lado acá están, ¿qué son? ¿Tillos, familiares, amigos? Familiares. Sí, qué bueno. ¿De dónde vienen ustedes, compañero? De Matamoros. ¿De Matamoros? A ver, de Matamoros, Tamaulipas. ¿También usted viene de Matamoros? No, yo soy de Enahola. ¿De Enahola? ¿Y usted, don? Enahola. 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 Enahola, ándile pues. Ahora sí que bueno. Ahorita vamos a ver entonces para la plaza. ¿La plaza? Ok. Vamos a ver para la plaza. Y bueno, ahorita seguimos grabando. Pero antes vamos a ver acá los bailadores del rato. ¿Chambelanes? ¿Solteros? ¿O casados? Ja, ja, ja. ¿Solteros? Vamos a ver quién es el que baila mejor. Que me imagino. Mira, en todas las vistas he grabado un chavillo que baila todo. A ver, compañero. No me vaya a quedar mal usted, eh. Aquí va por nada más. Oye, pues son bastantes chambelanes, mira. Aquí está. No, a ver, Dama. Puro chambelán. Puro chambelán. Está bueno. Ahí nos vemos ahorita. Allá en Santana de Nahol en la comida. Dios los bendiga mucho. Y arre porque los alcance. Música. No, no. No, no. No, no. Esperamos. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nos vamos a ir a la iglesia a tomar algunas fotos Acá estamos, Iglesia de las Angustias Tula, Tamaulipas, llamado Panaholga Donde va a ser ahí, ahora sí que esta bonita Fiesta de Cintia Ahí grabando ahora sí que para la familia También que no pudo venir Que está por acá, ahora sí que Está retirada, que no pudo venir aquí a Tula A la fiesta, pues esperemos que disfruten este video Esperemos que los compartan Y pues ya nos vamos, ya nos vamos Ya va a arrancar la camioneta de Cintia Y pues posteriormente nos vamos Hasta lo que viene siendo Santana, Dios los bendiga mucho Ya re poco se alcanza ¿Cómo le van a hacer para caber todos ahí? Algo insólito Ay, que no hubiera mucho Si todos cabían aquí Y nada más para la iglesia Las quinceañeritas bien bonitas ¿Son primas ustedes? No ¿Qué eres de la quinceañera? Hermana Ah, hermana También, ¿son hermanas las dos? Sí Mira qué bonito Ay, se me pago esta cosa Ahí está Ahí está Que tenga un día feliz 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 Andale, qué bueno Y pues ahí van a andar también al rato Baile y baile Bueno, ya dijo Andy, ahí estamos Y ya nos vamos Vamos a la iglesia Y arde Porque a la iglesia Y arde porque a la iglesia Ah, pero qué bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Sin contar en las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta Que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda Tenemos que celebrar Comemos todo cerveza Que no llegue la tristeza Vamos a dar una espera Así que, caballos Bueno, ya como por ahí ya vieron Debemos hacer lo que es la sesión de fotos Por ahí se tomaron algunas tomas Y ahora sí que esperamos Que disfruten las tomas también del dron Oye, valgando la reunión Estoy repitiendo todo ya últimamente Y pues ahora sí Ya vamos a Santana de Una Ola Donde por ahí será La rica comida de rancho Y posteriormente Bueno, en la comida Va a estar Eslabón Norteño Mis comparitos Eslabón Norteño Y en el Bailongo Pueblo Herrera Y su Tormenta Chicana Pues ya nos vamos para una ola Dios los bendiga mucho Y arde porque se alcanza También aviéntese un pase Para seguir la borrachera ¿Cómo están amigos? Pues ya estamos aquí Miren donde dice las letras Estamos a 16 kilómetros De donde va a ser La fiesta de Cintia De 15 años En Santana De Naúl Oiga Y pues aquí quise hacer esta toma Que nunca también la hago Miren lo que es bien bonita Lo que eran las fincas De las casas de adobe Como la canción Y pues bueno Ahora sí que Contento estar nuevamente por acá A todos los familiares Que están en otras partes Que no pueden acudir a esta fiesta Les mandamos muchos saludos Ya nos vamos Para Naúl Oiga Porque sigue la comida Y el Bailongo Ahora sí que estamos Acá en Turataolipas Y arde porque se alcanza Y la gente de YouTube Por ahí compartan los videos también Y ahora sí que esperemos Estar metiendo más contenido Para que ustedes disfruten Vámonos La burra de mi compadre Ya no quiere caminar De por si la huella es loca Bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta Y no la quiere cargar También se pone esos moños Y me empieza a renegar Rebuna rebuna por aquí Rebuna rebuna por allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar Rebuna rebuna, rebuna aquí Rebuna rebuna, rebuna allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar Rebuna la burra de mi compadre Rebuna la burra de mi compadre Cuentada la burra de mi compadre La burra de mi compadre Vamos las comandesen Que bonito se pone la luz Que bonitas se pones ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y esta tarde con su cámara mágica esta tarde en amor esta tarde los emendentes bien atractados por allá bien sus vidas esta tarde ahora acabamos de llegar a la cantillera compañeros a mis colegas de la ciudad en el nombre por allá de la cantillera a los interneados a los señales a los señales esta tarde los señales a los señales vento A la invitación haciendo el arriba, la quinceañera Quinturitos acompañada de chapelanes, amigos y familiares que quieren hacer el arriba de Ciclota, Mauritas. A los padrinos, la quinceañera, a los papás, a todas las familias, a sus hermosos, a sus hermosos, a sus hermosos, a sus hermosos, a sus hermosos. Bienvenidos. Ahí tenemos a esa guapa, guapa quinceañera acompañada de chapelanes. Bienvenidos y mil, mil felicidades a la quinceañera. A vosotros enviamos un aplauso a los presentes, a la quinceañera, que escuchen el aplauso, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. A los recientes de hoy se llevamos a soñar a los amoguitos con toda la gente bonita. Ahí somos, llevamos, 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 llevamos. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Música 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 Música